Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño yo te doy.